Somos Canal HN, al servicio de la fe. Somos Canal HN, al servicio de la fe. Quiero agradecer a Caritas Lima y al Canal HN por esta donación que ha dado a nosotros los que estamos en situación vulnerable aquí en Perú. Venezolanos que estamos sin trabajo, que de verdad el dinero no alcanza o nos es difícil conseguir como hacernos un mercado. Esta bolsa de verdad que aquí les muestro es producto de su buena fe, la confianza que debemos tener en Dios y agradecer a Él por las cosas buenas que nos llegan siempre. Verdad que sí, bendiciones para todos ustedes. Es un gesto muy noble e importante ayudar a los más necesitados. Alabado sea Dios y bendiciones y éxito para todos ustedes. Muchas gracias, Caritas Lima y Canal HN. Gracias a Caritas Lima y al Canal HN por la ayuda a los venezolanos. Gracias Caritas Lima. Gracias Caritas Lima. Gracias Caritas Lima. Gracias a Caritas Lima. Gracias Caritas Perú. Gracias Caritas Lima. Gracias Caritas Lima por esta gran ayuda que ha dado a una familia venezolana. Nos va a servir de buen beneficio. Le damos las gracias por este beneficio que nos está dando a una familia venezolana necesitada. Gracias Caritas Lima. Gracias Caritas Lima. Gracias Caritas Lima y al Canal HN por la ayuda a los venezolanos. Caritas Lima por la ayuda brindada a los venezolanos y al Canal HN. Muchas gracias. Hola, gracias a Caritas de Lima y al Canal HN por su colaboración a esta venezolana humilde. Dios se los pague. Gracias por la ayuda. Mil bendiciones para todos y sigan en la lucha. Que saldremos de esta pandemia. Gracias Caritas Lima. Gracias Caritas Lima por esta gran bendición. El Señor los bendiga grandemente. Gracias Caritas Lima por esta bendición. Gracias Caritas Lima. Mil bendiciones. Gracias por su apoyo a los venezolanos y por esta gran ayuda que nos están haciendo. Dios los bendiga. Gracias Caritas Lima por esta gran bendición. Gracias Caritas Lima por este gran apoyo que nos están brindando. Gracias Caritas Lima y Canal HN por la ayuda brindada para nosotros los venezolanos. Dios los bendiga. Gracias Caritas Lima y Canal HN por su colaboración por la ayuda prestada a todos los venezolanos. Muchas gracias Caritas Lima y Canal HN por la ayuda a todos los venezolanos. Igual al Canal HN. Que Dios les pague. Gracias Caritas Lima y al Canal HN por la ayuda brindada a los venezolanos. Muchas gracias. Gracias Caritas Lima y Canal HN por la ayuda a los venezolanos. Gracias Caritas Lima por la ayuda a todos los venezolanos. Muchas gracias. Gracias Caritas Lima y a los venezolanos.